...muy poco para terminar el año y debemos hacerlo a lo grande. Claro que sí, lo vamos a hacer con un artista que lleva más de 10 años cantándole al amor como nadie. Y además, mira, es buen yerno, es buen marido, es buen padre, es buen deportista, es buen... Eva, que esta gente quiere acostarse, venga. Qué bueno que quieres, que a mí me cae muy bien. David Bustamante. Y a mí también. Ahí está. Buenas noches a todos. Buenas noches, bienvenido, hijo. Preguntarte, muy buen año el anterior, pero dime, ¿qué previsiones hay para el que viene? ¿Cómo lo ves? ¿Qué deseas? Bueno, deseo tener una gira como la que he tenido el año pasado. Tenemos muchísimos proyectos, hacer cosas nuevas. Quizás es muy pronto para un nuevo disco, pero haremos cosas diferentes, cosas que nos llenen y disfrutar también un poco de la familia, que es importante. ¿Ves cómo es buen padre, es buen yerno? Yo es que, claro. Bueno, el yerno te lo ha dicho mi suegra. No, pero yo me lo imagino. Claro, en las casas las madres seguro que dicen, ve, si es que este es un buen yerno, es el yerno perfecto. Ay, pues muchas gracias por la parte que me toca. Bueno, y además canta bien, ¿y qué va a cantar? Bueno, vamos a cantar un poquito para animar esta noche tan especial y que todo el mundo se lo pase bien y nada, desearles a todos lo mejor. ¿Y cómo se llama el tema? El tema se llama Cerca de mi piel. Ve cómo es buen yerno. La de mi puta madre, no lo aguanto. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!